A propósito de Nana, fendando con todo, llega el caballero a cenar después de la pega a la casa y están cenando y de repente la señora le dice, ah se me olvidó, Eduardo contarte que llegó la empleada nueva y te la voy a presentar y la llama Nancy y la Nancy era pero rica, 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 pero rica, 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 rica ¿Cómo estás señor? Le dice un saludo, el weón la queda mirando y se calentó al tiro se acuesta, nada, dormí y en la media noche el weón mira para el lado si la señora está roncando la vieja ronca y se levanta despacito, weón, en punte de pie, ¿estás visto Fernando? en punte de pie y empieza a golpear la puerta de la pieza de la nana y de repente para ahí la mujer ¿Qué estáis haciendo? le dice Shhh, que yaíto, si abre la puerta es puta y mañana le chamoles ¡Ah! ¡Uyenta, wirén! ¡Uyenta, wirén! ¡Uyenta, wirén!